...cantilizada como en Chile, tanto el aspecto de los derechos de agua, donde hay una acumulación, ya se han dicho los nombres, gente vinculada al mundo político, y también la sanitaria, que es otro aspecto que afecta mucho a las zonas urbanas, privatización que se hizo en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Nosotros hoy día, en la sesión de recursos hídricos, se acordó una sesión especial conjunta, recursos hídricos con derechos humanos para abordar el agua como un derecho humano. Nosotros acá en la quinta región de Valparaíso estamos elaborando, junto con Académico, con el diputado Diego Ibáñez, está también Catalina Pérez, de Medio Ambiente, Renato Barín, de Recursos Hídricos, un trabajo para ver alternativas a esta privatización del agua, y creemos que acá, tanto en la quinta región como en muchas zonas del país, la gente no puede ser que esté viviendo de camiones al jibes, y siendo el agua un recurso estratégico. Así que yo creo que está todo dicho, y la voluntad política del Frente Amplio es recuperar el agua como bien nacional de uso público. Senador, usted concuerda con las denuncias con respecto a que la situación hídrica en Petorca responde precisamente a la sobreexplotación del agua por el recurso palta y por el hurto, por el robo de agua a través de trenes ilegales? Así es. Hay una investigación de una académica de la Universidad Valparaíso, Paola Volau, que eso lo ha comprobado. Pronto va a salir un paper. Nosotros estamos trabajando con ella. Y hay mucha gente que viene denunciando esto hace mucho tiempo, pero ahora hay datos con investigación científica que corroboran esa situación. Hay una sobreexplotación del recurso hídrico, hay un tema de ordenamiento territorial. No puede ser que las paltas, digamos, se estén plantando los cerros completos en una zona donde la gente está viviendo de camiones al jibes. O sea, ahí hay un problema absolutamente del modelo del agronegocio a gran escala, donde unos pocos lucran, exportan, se benefician económicamente, pero las comunidades y el territorio es depredado. Ok. Gracias por ver el video.